Costa Rebellion Costa Rebellion Yo papi yo Esto sufrir y galen They wanna put up a wall now Baby I'll break them all down Just to get back to you girl Just to get back to you girl No habrá muro que pueda Separarme de ti Tú eres todo para mí Yo voy a regresar por ti She can't come on my country They won't let her go Cause I'm from the U.S. She from Mexico They putting up walls so it impossible Anything to keep her across the Rio But they can't separate us With their regulations They can't change the status of my infatuation The distance is long but you know I'll be waiting, the wall might be tall I'm just saying They wanna put up a wall now Baby I'll break them all down Just to get back to you girl Just to get back to you girl No habrá muro que pueda Separarme de ti Tú eres todo para mí Yo voy a regresar por ti Nada ni nadie nos podrá separar Nuestro amor cualquier muro derrumbará No importa el idioma ni el donde estar Contigo quiero mi camino continuar Nada es imposible así que voy por ti Me hace mucha falta verte sonreír Sé que tú estás esperando por mí Hasta el último segundo yo lucharé por ti Me wanna put up a wall now Baby I'll break them all down Just to get back to you girl Just to get back to you girl No habrá muro que pueda Separarme de ti Tú eres todo para mí Yo voy a regresar por ti Haces latir mi corazón Eres mi razón Tu cuerpo es mi mansión Yeah I said no matter what they try No they can't stop this love girl I hope they catch a light from above Estar a tu lado esa es mi ilusión Verte sonreír esa es mi satisfacción Everybody knows say better this must come Girl I wanna see you smile Walking through customs So they wanna put up a wall now Baby I'll break them all down Just to get back to you girl I gotta get back Just to get back to you girl No habrá muro que pueda Separarme de ti Tú eres todo para mí Yo voy a regresar por ti They wanna put up a wall now Baby I'll break them all down Just to get back to you girl Just to get back to you girl No habrá muro que pueda Separarme de ti Tú eres todo para mí Yo voy a regresar por ti